De prisa chicos y chicas, todos y todas tenéis que dar like rápidamente en menos de medio segundo con los ojos cerrados Superad los 12.000 likes, suscribíos y compartidlo con todos para continuar creando virus letales en este jueguito Daros prisa y reventad el botón de los likes para más de esta serie secundaria epicarda en el canal Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal Estamos en un nuevo gameplay, de acuerdo, un nuevo gameplay 2.0 con mi GP, ya sé que soy feo, pero aquí estoy chavales De un juego llamado Plague INC que trata sobre virus, sobre pandemias y enfermedades, así de este estilo, ¿vale? Lo primero de todo quiero decir un par de cosas y son las siguientes, ¿de acuerdo? Lo primero, este vídeo no es para ofender, no es nada similar, por favor, que nadie se monte películas Simplemente vi el juego interesante y además, chicos y chicas, además hablo grabado hace mucho tiempo Creo que sería curioso de traeroslo para que aprendáis cómo funciona el tema de los virus, la transmisión y demás Aunque sea un juego, realmente por lo que llevo jugado ya 9 horas hace mucho tiempo, es bastante realista Y creo que es interesante para que aprendáis, ¿de acuerdo? Cómo funciona, cómo se expande, cómo se contagia, etcétera, ¿vale? Lo primero de todo, para este vídeo quiero que superemos el reto de los 12.000 likes, ¿de acuerdo? Tenéis que dejar like rápidamente, sin mirar con los ojos cerrados, superad los 12.000 likes y suscribíos ahora mismo ¿De acuerdo? Y superamos el reto, continuaremos subiendo vídeos de esta miniserie que quiero lanzar Depende de vosotros, del apoyo que tengan, de si os gusta o no, de que la cosa funcione Y entonces pues continuaremos con ella, ¿vale? Así que vamos a dar comienzo ya con esto Y por cierto, eso, like y suscríbete amigo, ¿vale? No cuesta nada, no cuesta nada de nada Vamos a dar comienzo con Plague y NC, que está muy chulísimo Entonces, chavales, se ha quedado la pantalla en negro por un bugazo que tiene esto Aquí podemos seleccionar el tipo de virus que queremos sacar, ¿de acuerdo? Plaga sombría, estos de vampiros, gripe de simia, de monos, arma química, bioarma, nanovirus, virus necrona, prion, parásito, neuras que no sé lo que será Hongo, virus normal y bacteria, ¿vale? Lamentablemente solamente tengo el modo bacteria Pero podréis haceros idea de cómo funciona esto Esto es para instalar genoma, ¿vale? Vamos a aumentar los puntos de ADN y poquito más Porque sinceramente, hace mucho tiempo que no juego, no sé cómo va del todo, ¿vale? Dificultad normal, el 67% de la gente se lava las manos, ¿vale? Chicos, en estas épocas, en serio, no cuesta nada Lávate las manos varias veces al día O sea, lávate las manos varias veces al día, ¿vale? Con jabón Bien, a fondo, ¿eh? Ahí, su minutijo ahí, te lava las manitas, bien limpias, ¿vale? No salgas de casa, que para algo están las cuarentenas en diferentes países, ¿vale? Y haz lo que te indique el gobierno, ¿vale? El motivo Porque si no seguimos las normas que nos ponen y no nos portamos como personas civilizadas Que se preocupan por el resto de la población Puede ser que nos vayamos a tomar por culo Y no queremos ninguno irnos a tomar por culo, ¿verdad? Pues eso, vale, chicos, hay que respetar al máximo todo Dificultad normal y el nombre, PAX-12 mismamente, para comenzar No voy a llamarlo de otra forma, ¿vale? Porque no voy a hacer la gracia de poner otro nombre raro Entonces, tu bacteria que van a nacer para ganar deberá evolucionar y propagarse por todo el mundo Hasta convertirse en una terrible epidemia que extermine a la humanidad Seleccionando al país donde empezar Vale, chicos, comenzamos con ello Esto que veis aquí es el planeta, ¿vale? Tengo que seleccionar un país ¿Qué país? Hombre, a ver, es que en Estados Unidos están muy avanzados tecnológicamente Yo diría que por aquí, ¿no? Por aquí más o menos, ¿no? Por aquí, venga, mismamente, en Francia Y vamos a darle duro, ¿vale? Ha brotado en Francia el virus Vamos a agarrar estas cositas, ¿de acuerdo? Podemos mover el mapa así, muy chulaco, ¿vale? Podemos verlo todo, podemos ver los vuelos Y esta es la zona principal de la infección, ¿de acuerdo? Tenemos que encargarnos de que esto llegue a todos los sitios posibles, ¿vale? Evidentemente, a todas las partes del mundo posibles Y bueno, poquito a poquito se va a ir complicando la cosa Porque la población es inteligente y va a tomar medidas No como lo que está pasando hoy día Que parece que la gente no se entera todavía de que esto es serio Así que tomaroslo como algo serio, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo va esto? En Francia hay 5 infectados, ¿vale? Poquito a poquito nos van a dar puntos de estos Con los que podemos mejorar cosas Desde aquí, ¿vale? ¿Puedo pausar el tiempo? Sí, ¿no? Voy a pausar antes de mejorar Porque no quiero cagarla, ¿vale? Estrela evolutivo ¿Puedo evolucionar esto? Transmisión ¡Ah, sí que puedo evolucionar! Vale Transmisión ¿De qué forma se va a transmitir el virus? Los síntomas que tiene Y las habilidades Que sería resistencia al fuego Los medicamentos, etcétera, ¿vale? Los virus Por lo general, chicos Y las bacterias en general Todo ese mundo ¿Vale? Se contagia en gran parte mediante el aire ¿De acuerdo? En este caso vamos a subirlo Y luego aparte puede ser también por la comida De momento no voy a tocar más Creo que es más que suficiente Para que la cosa avance bien Siempre este espacio se pausa Correcto, vale Vamos desbloqueando todo esto Debería ir expandiéndose también Poquito a poquito Según vayamos agarrando estas cosas Que no sé ahora mismo para qué sirven Pero imagino que para algo Y no sé por qué Reino Unido vota por Brexit en referéndum Pero, pero ¿por qué hay un Brexit aquí? ¿Pero esto qué es? ¿Y por qué la gente no se está infectando? A ver Vamos a ver Hay poca infectividad, ¿vale? Tenemos que aumentar El grado de infecciones Esto, por ejemplo Evolucionamos aquí Y evolucionamos aquí ¿Vale? Para que se infecten mucho más rápido A ver cómo va la cosa Hay seis de momento No sé cómo aguantan tanto Me están dejando flipando, colega Siete ¿Hay en algún otro sitio? De momento no Esto va un poquito con calma, ¿eh? Me parece que esto va un poquito Un poquito calmado y relajado, ¿eh? Me parece a mí O aquí yo solo Vale, ahí es financiera Vale, sí Estos son noticias random, ¿vale? Que van saliendo de forma aleatoria No sirven para nada No te indican absolutamente nada ¡No he infectados todavía! Lo curioso es que ahora veis que va poco a poco Que es como realmente está ocurriendo la realidad Como ocurrió más bien Y por desgracia Por no controlarlo antes, ¿vale? Fue a más Va a ocurrir lo mismo aquí Va a ocurrir exactamente lo mismo Por eso es un juego que realmente lo veo Lo veo curioso, ¿vale? Más transmisión por aire A tope la transmisión por aire Y ahora debería esto empezar a aumentar Bastante más ¡Debería! Se supone, ¿vale? Paxe ha empezado a propagarse Correcto, ¿vale? Vemos aquí una visión global del mundo Todo esto son barcos Aviones Que van de un sitio a otro, ¿vale? Esto... A ver Evidentemente por esto estamos en cuarentena Todos los países Apenas hay barcos Apenas hay vuelos ¿Vale? Para que no se expanda más Ya veréis lo que ocurre Al no tomar medidas Con este juego, ¿no? Que por ejemplo en España La cosa está un poquito complicada Porque no han espabilado mucho La verdad que fueron un poquito lentos Yo no lo hubiera hecho mejor No trabajo de eso No sé cómo se hace Pero, hombre Un poquito lentos sí que han sido, ¿eh? La verdad Vale Esto va así ¡Este barco está infectado, creo, eh! ¿Puede ser? ¿Puede ser que ese barco estuviera infectado? No lo sé Espérate, vamos a mejorar esto de nuevo Que se transmita por... Por mosquitos Es que aquí no va a servir mucho Por agua, diría yo Por agua o por ratas Por agua, venga Por agua Por agua Que se expanda por agua 39 infectados Ahí va aumentando la cosa Creo que a partir de esa barrita De aquí abajo Donde está el puntero Aquí Empezaría la vacuna Creo, ¿eh? No estoy seguro Es que hay poquita gente Me está sorprendiendo Porque realmente hay poca gente, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en tierras francesas aquí, tío? Ah ¿Ves? Que va Va pasito a pasito De momento no han metido ninguna cuarentena Ni nada raro Ok Sudoración en frío Muy bien Vale, aquí ya va a empezar a aumentar un poquito más Me parece a mí el tema de los infectados, ¿eh? Me parece a mí que esto va a ir un poquito Un poquito en auge, me parece a mí, ¿eh? Estoy a ir pillando ahora carrerilla Vamos, amigo Dale duro Difficultos en prevéis Nada, no me interesa Vamos, amigo 155 infectados 156 No puedo expandir O sea, no puedo poner ni siquiera más transmisión como tal Así que voy a tener que Mirar a ver ¿Cuál es el motivo por el cual está avanzado tan lento por aquí? Infecta a cientos de humanos Vale, a partir de aquí Vas calonando todo de forma constante ¿Puedo cambiar algo? ¿Qué es esto? Información Vale, esto es para diferentes climas No me interesa Esto por aquí, ¿vale? Se supone que la infecta bastante más Se supone 287 Ahí está Ahora sí está aumentando cosa fina, nene Ahora sí que va rápido Claro, es que esto es evolutivo Si no lo pillan a tiempo Con 500 infectados Si piensan que es algo normal Pues entonces ya se descontrola la cosa Y se va a descontrolar Ya lo veréis En cuanto salga un barquito infectado A parla Vamos, el aeropuerto El aeropuerto está a punto de caer ahí, ¿eh? Yo no digo nada Bueno, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro ¡Brasil! Brasil interesaría Vale Sigo sin saber para qué es eso Yo lo sigo pillando para algo Vale, esto es la pantalla del mundo La cosa va avanzando más o menos decente Pero hay algo que falla, tío Siento que falla algo Porque Hay Hay pocas infecciones realmente A la velocidad que está yendo esto Debería ir mucho más rápido Hay gente que tarda literalmente 3 minutos En acabarse la partida de dificultad máxima Algo ha empezado muy mal Creo que he escogido uno de los sitios más chungos Para comenzar Me parece a mí Porque tampoco es que haya una gran población Comparada con otros países, ¿sabes? Si lo hubiera arrancado, por ejemplo Yo qué sé Por aquí O por aquí O por España No, por España tampoco, realmente No se brille de mucho Vale, ¡algo más que pueda pillar! Espérate Va un poquito lento esto, Eva Va un poquito al paso la mosca ¿Por qué demonios tarda tanto, tío? Ya son 3.000, ¿eh? Lesiones cutáneas Madre mía Esto un poquito ya intensito, ¿no? Aquí ya va a empezar a subir Vamos Viento en popa Esto va a ir hasta el cielo, nene Se está controlando bien, ¿eh? Lavados las manos, chicos Lavados las manos En serio, no salgáis de casa Haced como aquí En el momento no están saliendo nadie O sea, a ver, es un juego Nada que ver, ¿vale? Pero que os comportéis bien, coño Que si dicen que es por alguna cosa En particular hay que hacerlo Ahora ya empieza esto Ya empieza Ya empieza a moverse esto ¿Veis? Ya empieza a afectar esto Ya en general ¿Veis? Hay mucha más gente Hay mucha más gente Empiezan los vuelos No sé qué Tralí, tralará Vale, siguiente Palomas Uf, las palomas Uf, los mosquitos No, palomas mejor, ¿no? Venga, palomitas ¡Palomitas! ¡Palomitas! ¡Hagan lo suyo! Ahí está la cosa avanzando ¿Veis cómo va pillando velocidad? Esto ya Esto ya es complicado, ¿eh, gente? Esto ya Mira, mira Es que guapo, qué guapo Sala la ruta también A ver, es un juego, ¿vale? Esto no es fiel a la realidad Pero esto me parece curioso Porque antes no estaba Sin más Vale Joder, madre mía Esto ya se empieza a... Madre mía O sea, mirad ¡Hala, tú! Vale Esto ya empieza a ir Muy rápido Esto ya empieza a ir muy rápido, ¿vale? Voy a pillar la habilidad De sobrevivir Al frío Y de momento Nada más, ¿vale? Para que se pueda expandir Por aquí también Por los terrenos rusos Por los terrenos rusos Vale Ok Si el menú del mundo Contiene datos útiles Ya lo sé Hasta ahí llego No soy tontito tampoco Vale Por aquí va a hacer calorcito Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Ves? Esto ya empieza Esto ya empieza a escalonar A una velocidad Acojonante, brother Esto ya empieza a ir muy rápido Esto ya empieza a ir muy rápido Esto ya empieza a ir A toda velocidad Chicos Vale, siguiente paso Yo diría que mosquitos Habilidad de resistencia También al calor Síntomas de momento No tiene mortalidad De momento Vamos a añadir este Y a ver Cómo Cómo va avanzando esto Vale Vale A ver A ver Esto ya empieza a ir Esto ya empieza a ir Un poquito Uf Intenso Santo Dios Que he hecho Que coño La acabo de liar Pardísima Mamita Mamá 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 A ver A ver A ver A ver A ver Calma 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 Que se está yendo La cosa de madres A una velocidad Espantosa Vale Con calma A ver Vamos a ver Esto Para acá Esto Para acá También Venga Esto Para acá Para acá Para acá También Y a ver Cómo va Menos mal que es un juego Por el amor de Dios Menos mal que es un juego Por favor Que nadie se raya Que es un juego No lo hago Con ninguna mala intención Prometido Cien por cien Joder Madre mía Dios mío De mi vida Dios mío Dios mío De mi vida Dios mío Vamos a ver Claro Pero es que por aquí ¿Veis? Por aquí Por ahí O lo pillo ya O no va a avanzar ¿Eh? Me voy a bajar por ahí Vale Mosquitos dos Santa Madonna Madre de Dios Oye Están 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 haciendo la vacuna Toda leche Uy Dios mío Vamos a ver Vale Vale A ver A ver Esto ya hay que empezar Ya a elevar Esto un poquito Me parece a mí Me parece a mí Que esto ya se empieza A poner duro Difícil Difícilillo La verdad Menos mal que es un juego Dios santo De mi vida Menos mal Vale A lo mejor No llego a tiempo ¿Eh? Vamos a ver ¿Qué ocurre? Ah Toma por culo No va a dar tiempo No va a dar tiempo Creo que no voy a completarlo Creo que no voy a completarlo en normal En dificultad normal A lo mejor sí Sí, yo creo que Sí, yo creo que Sí Yo creo que Que la acabo de liar Pardísima Curioso Y nada Y nada chicos Esto ha sido Esto ha sido El primer Gameplay Que subo De este juego De Plague INC De acuerdo Y de paso Para volver a repetiros Que es muy importante Que os cuidéis Que la veáis las manos bien ¿Vale? Que no salgáis de casa Que seguís las reglas Que ponen en vuestro país Para que esto no vaya más Y nada Si te ha gustado este vídeo Y esta nueva miniserie Rebetaba todos los likes Superad el reto Curioso Me ha gustado Me lo he pasado bien Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima gente Adiós